Vamos a ir a ver a Galité Hola, hola Qué bien estás ahí, ¿no? Qué bien estás ahí en el fango Qué bien Qué guapo Qué guapo Estás bien, ¿eh? Muy bien Buena Voy 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 a poner a punto para descargar ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien, Javi! ¡Ay, qué bien! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que hace calor hoy ¡Qué bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Ven Tetina! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven completedina! ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Vete! ¡Ve! ¡Ven! ¡Ven! que bien que bien la tira como viene cada vez que la llamo pero es una convenia si tengo tacos si, si no, no pero poco a poco que guapa eres y que bien la tira tengo que poner a Paola un aire acondicionado porque tenia mucha calor la pobre esta haciendo un día de mucho calor y este se ha buscado el mejor sitio fresquito fresquito tu ahi eh has roto toda la valla tu ahi ah que si ah ah caguntito esta si